Emprendedor, palabra que define a mi anfitrión, oriundo de cordillera de la compañía San Roque de Santa Elena, migró a la capital para proseguir sus estudios. Su don de gente, su amor a la naturaleza y la fortaleza de emprender en tiempos de crisis son los pedestales de Cristóbal Lescano, el dueño y señor de los precios bajos en supermercados Labón. Se suele decir que en tiempos de crisis el talento sale a flote y en el caso de mi anfitrión, es verdad, su padre quería que Cristóbal siga estudiando y la única forma de proseguir sus estudios era en la capital y eso fue el disparador para migrar. Se mudó al barrio San Pablo y rápidamente se inscribió a la escuela Batallón Escolta Presidencial actualmente Colegio Herminio Jiménez. Como todo emprendedor, pidió a su padre que le salga de garante para retirar diarios y poder venderlos. No contento con esto, con la ganancia que le dejaba, iba a comprar helados para revenderlos y en invierno vendía la famosa media cancán y para el caballero las medias toallas. Su espíritu de emprendedor hizo que con la hermana adquirieran un puesto en el mercado 4 para vender frutas y verduras. Cuentan que era la especialista en marketing, ya que promocionaba sus productos avívados. Aprendió a distinguir las oportunidades sin importar las circunstancias y con la crisis económica del 95 decidió crear al líder de los precios bajos supermercados La Bomba. Su gran anhelo es ser el ejemplo de sus cuatro hijos y seguir emprendiendo junto a su esposa María Cristina. Conoceremos la vida de Cristóbal Lescano y no cómo dejarse vencer por las adversidades aquí en Únicos.